La Navidad 2020 en Perú ha cambiado su rostro por la pandemia del nuevo coronavirus y es por eso que también Santa Claus cambió su clásico trineo por una burbuja para protegerse del contagio. Esta iniciativa en la ciudad capital peruana de Lima ha querido poner el toque de fraternidad, solidaridad y amor entre los seres humanos en un contexto de sufrimiento por la pandemia. Para la ciudadanía, pese a las dificultades de la pandemia que ha dejado alrededor de un millón de infectados en Perú, el espíritu navideño no debe morir. Aunque los niños extrañaron el clásico trineo de Papá Noel, se alegraron de que se presentara en una situación sanitaria tan difícil, dando una lección de cómo protegerse de los contagios. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.